Sí, como todos los fines de año, para Navidad y fin de año se consume mucho pollo relleno y el pollo, el precio, comparación de la carne y el cerdo, hay mucha diferencia, siempre pasa lo mismo que se consume más para esta época. Hasta ahora el consumo es el mismo, generalmente sí. Las últimas dos semanas, una semana antes de Navidad y para fin de año, se produce un aumento del consumo. Y se consume mucho pollo relleno, mucho brochet. En ese caso, digamos, ¿esta preparación demanda tiempo? ¿Hay que pedirlo con anticipación? Sí, eso sí, sale casi todo por pedido. Después llega el día del 24 o el 31 y ya nos quedamos sin nada. Y generalmente se hace y nunca se llega, se da basta a hacer la cantidad necesaria, porque todos a último momento quieren y no hay. Llega un momento que no se puede hacer más. Bueno, para esta época, ¿siempre hay una tendencia a que los precios se escapen un poco hacia arriba? Generalmente sí. Para las fiestas generalmente todo aumenta un poco más. El aprovecho de la mayor demanda aumenta un poco. Hasta ahora venimos bien, bien aumentando de poquito. Esperemos que se mantenga, pero lo que hay es poco consumo, en realidad. O sea, todavía en esta época todavía no tenemos un consumo grande. Entonces, como al haber poco consumo, todavía se mantiene. Pero siempre para las fiestas es un aumento, aumenta un poco. Bueno, la carne más o menos, pero el cerdo que es cerdo y pollo generalmente aumenta. En cuanto a la carne de cerdo, dialogamos con Janina Bruno. Con el tema de los pollos, yo hace años que lo hago, tengo mi propio criaderito, donde yo reparto a los clientes particulares y, bueno, están todos criados maíz. Y los vendo 50 pesos el kilo. Bueno, hoy por hoy, como estoy muchas horas dentro del negocio, los clientes lo vienen a buscar acá. Janina, para esta época también, ¿la carne de cerdo es un poco también la que más se vende o la que más se pide? Mira, el tema del cerdo hoy es mucho más económico que la carne de vacuna. Así que, sí, se está vendiendo mucho. Mucho. Mucho, sí. Por ejemplo, un lechón, ¿en cuánto ronda el kilo? Mira, hoy nosotros el lechón lo estamos vendiendo 80 pesos el kilo limpio, ¿sí? Y la entrega se hace desde acá. Antes yo la hacía particular, pero bueno, hoy el cliente lo viene a buscar acá. Y ya hace aproximadamente dos meses que ya la gente viene encargando su lechón con tiempo, ya que si tienen lugar en el freezer lo guardan. Y hoy está 80. Se dice que va a aumentar un poquito. Así que la gente se va acomodando. Que haga su pedido lo más rápido posible. Sí. Y miran todavía, ¿no? Sí, hay disponible, no solo lechones, sino también corderos. También los estoy vendiendo 80 pesos, que esos también están saliendo mucho. Así que el que tenga lugar en el freezer y el que sea organizado y tenga el dinero disponible, viene, me lo encarga de un día para el otro. Y yo me lo llevo. ¿Suponemos que pollo, lechón y cordero le van a ganar la carne de vaca en esta fiesta? Y todos los años pasa eso. Sí, sí. La gente se inclina más por el lechón, por el cordero. Cosas que de pronto, alimentos que de pronto durante el año o comen poco o no comen mucho o se reúnen mayormente en esta fiesta, más cantidad de familias. Entonces, sí, optan hoy por el lechón y el cordero también, ¿eh? Finalmente nos brindó sus impresiones Rubén Rosati. Bueno, el 24 normalmente lo más característico es el peseto, pero el bitletone, los mata hambre para hacer rollado y los asados. El asado, el pollo relleno, el pollo en sí, y bueno, y algún bichito, algún cordero, algún lechón, algo de eso. Bien. Bueno, ¿es conveniente ir reservando ya, digamos, este tipo de carnes con anticipación? Sí, normalmente siempre conviene reservarlo porque son cortes que son a escasos. Es muy poco, hay que reservarlo con tiempo, pero no llegar a conseguir toda la cantidad que uno necesita. Por ejemplo, el kilo de lechón, ¿en cuánto suponés que puede andar? ¿Se puede esperar algún aumento, digamos, por estos últimos días? Y el lechón está más o menos alrededor de 100 pesos, 90 y algo, 100, según el tamaño y el tipo de lechón que sea. Y más cerca de fiestas, sí, sigue aumentando. Sigue aumentando. Sigue aumentando, pero fiestas, si hay una chirolita, no mucho, pero hay una chirolita más, seguro que va a subir. Hay que apurarse. Y el que tiene lugar para guardarlo, un freezer, algo de eso, siempre es conveniente llevarlo, entonces ya por lo menos se queda tranquilo. ¿Le gana el lechón a la carne de vaca en estas fiestas? No tanto como el lechón, pero sí el consumo de la carne de cerdo que aumentó mucho el consumo de la carne de cerdo, los cortes de cerdo, digamos, el pechito, los carrés, todo el otro tipo de cerdo, sí está trabajando a la par de la carne de vaca. ¿Cordero también se vende? Cordero se vende, pero lo que pasa es que normalmente los corderos son grandes y son más para familias numerosas. Un cordero pesa 15 kilos arriba, 20, y bueno, ya se necesita más comercial. Más comercial. ¿Precio más o menos? No tengo todavía menos precios porque no hemos traído todavía, pero yo calculo que va a andar rondando como el lechón entre 90 y 100 pesos. ¿Pollo también se vende? ¿Quizás en menor medida también? Pollo sí se vende, y el pollo es el que juega siempre cuando toda la familia aporta algo para la mesa, entonces normalmente si se aporta el pollo o hago una tirita de asado, que es lo que va a ser humano siempre. ¿Ya hay gente que ha empezado a hacer su pedido? Sí, sí, ya tenemos pedido desde hace 20 días, un mes atrás ya la gente empezó a reservar. Especialmente los cortes que te comentaba, de los matambres, de los pesetas, que son pocos los que se pueden llegar a conseguir.